Este martes No hay nada entre nosotros, créeme Pero eso es porque piensa en otra persona En la mente de Ali Y esa persona eres tú, Kiraz Ustedes dos se ven tan bien juntos Un amor mutuo Como si el destino los hubiera creado para encontrarse A las 17.30 horas, El Legado